Sigue al diputado Numan Salgado en su canal de YouTube, Numan Salgado, y dale clic a la campanita. Quisiera suplicar que se aclare cuál es el proceso que se va a seguir, porque al decir que queda aprobado el proyecto de decreto, no nos queda claro jurídicamente qué es lo que estamos aprobando, qué es lo que está aprobando la comisión. El proyecto que entra como expediente hace un par de semanas es sin duda bastante diferente, incluso en su estructura hay muchas palabras y frases que difieren. Creo que es necesario que exista un análisis detallado. La idea es hacerlo bien y que funcione realmente para las víctimas. También mencionar que por el principio de centralidad de las víctimas, como mínimo, esta comisión debería mandar a escuchar a las organizaciones de víctimas que forman parte del Consejo Directivo del Registro, la Asociación de Víctimas del Mozote y también la Asociación Tutela Legal María Julia Hernández, que son quienes les han representado y que han sido legitimados por también los decretos ejecutivos y la estructura del registro en su dirección. Y, pues, como tercer lugar, como ya le decía, suplicarle que clarifique, presidenta, cuál va a ser el procedimiento que vamos a seguir para hacer un debido análisis, una comparación, creo que sería importante, como se ha trabajado en otras comisiones, un análisis de cuál fue el proyecto de decreto que el equipo técnico nos apoye, por ejemplo, con una matriz que compare el expediente tal cual entró, la pieza de correspondencia, con los cambios que está proponiendo nuevas ideas, que se dé espacio también a los otros grupos parlamentarios, tanto que formamos parte de esta comisión como los que no forman parte de esta comisión, para que podamos presentar nuestras propias propuestas de redacción de los diferentes artículos para que se puedan hacer las consultas correspondientes con los sectores que realmente van a ser beneficiados de esta medida y, finalmente, que en una sesión o varias, como comisión, podamos analizar los cambios y se pueda votar artículo por artículo, ya que es una ley especial. Está claro que la oposición no apoya ningún proyecto que sea de beneficio para los salvadoreños y es que la oposición se pone a hacer sus números, ya que las elecciones pasadas el pueblo salvadoreño les dijo no. Con este tipo de acciones de la oposición no saben que se hunden más. El pueblo salvadoreño ya no los quiere, ya no les cree sus mentiras. Es gracias al presidente Nayib Bukele que El Salvador ha salido adelante. El presidente Nayib Bukele vino a desarrollar nuestro país en lo que es la economía, la salud y la seguridad. Que al final de cuentas podamos crear un consenso que, independientemente, que ustedes tengan los votos mayoritarios, es importante también que pueda existir no un consenso solo con los partidos de oposición. Dejemos eso al margen, pero sí con aquellos sectores sociales que son los interesados en este tema. Gracias, presidenta. Gracias, diputada. Solo aclarar que lo que acabamos de aprobar no es el decreto como tal, sino solamente la propuesta de los cambios de la bancada. Se da por incorporado también el diputado Walter Cotto para efectos de grabación. Comentarle, diputada, nosotros, desde que ingresó a la Comisión de Legislación, bueno, tanto el diputado Walter Cotto como el diputado Jorge Castro y mi persona formamos parte de la Comisión de Legislación. Estuvimos en la lectura que se dio el lunes pasado en dicha comisión. Y la verdad es que consideramos que consultarle a las personas que son las beneficiadas y que son el objeto de estudio de esta ley, pues, estaría de más. ¿Saben por qué? Porque estamos haciendo o estamos aprobando una iniciativa meramente procedimental. Es decir, ya hay un registro. Ojo, ya hay un registro. Este registro tiene un listado de personas que ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene como víctimas del conflicto armado. Pero hay otras muchas personas que no pueden recibir una indemnización. Y, ojo, aquí quiero hacer énfasis a un punto muy importante antes de entrar a la discusión de este proyecto. Y es que no ha existido voluntad política desde hace muchos años. Y ahora que se está haciendo, ojo, no porque exista una obligación o una coerción de parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, esa existe desde el 2012. Y, pues, podríamos aquí hacer una referencia de qué asambleas legislativas estuvieron, qué presidentes estuvieron. Ya la población lo conoce. Pero esta iniciativa consiste en que a nivel de procedimiento se pueda establecer que además del listado que ya tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nosotros podamos anexar a más personas que actualmente no se conoce ese vínculo que tuvieron con las víctimas directas o indirectas del conflicto armado en referencia al mozote y lugares aledaños. Es por eso que nosotros como bancada nos sentamos, analizamos la iniciativa que está ya publicada en el lugar correspondiente dentro de la página web o de la gerencia de operaciones de esta asamblea legislativa. La leímos, la estudiamos y extraordinariamente, pues, esta comisión, los miembros de la bancada CIAN, nos reunimos y conversamos sobre iniciativas y sobre cambios que se pudieran hacer a la iniciativa que se recibió en legislación y puntos constitucionales. A esa iniciativa es a la que se ha dado lectura en este momento, en donde proponemos cambios que consideramos oportunos. Por ejemplo, en la iniciativa que se planteaba hablaba de la creación de un consejo, pero ya el ministro, a través de su equipo, nos explicaba que ya está este consejo, del cual la misma diputada Ortiz hacía la pregunta de cuál habría contradicción entre el consejo que existía ya a través de este decreto anterior o los que ya pudieran existir. Y consideramos, por ejemplo, que este consejo ya no tiene razón de existencia en esta iniciativa porque ya existe un consejo. Ya existe un consejo que a quién va a conocer y a quién va a llevar. De hecho, aquí hay un apartado. Acordémonos que esta es una ley transitoria. Va a tener vigencia durante tres años, a partir del momento en el que se publica en el diario oficial. ¿Por qué? Porque a través de las diligencias que se va a seguir por medio de los notarios, lo que se está haciendo es que los subsidiarios de nacimiento, de matrimonio, de declaraciones, de uniones no matrimoniales, etcétera, que usualmente se tardan aproximadamente dos, dos años y medio, ahora sea fácil y hasta los plazos están establecidos en esta iniciativa para que pueda ser lo más pronto posible y que estas personas puedan estar en el listado, en el listado que ya se tiene y que puedan ser personas que estén también siendo parte de esa indemnización y obviamente ya hemos estudiado, ya hemos visto, ya tenemos conocimiento previo de que la gran mayoría de estas personas pues no.